La bacteria Helicobacter es una bacteria que se encuentra, entre otras bacterias, en nuestro estómago. Lo único que esta bacteria a veces se desarrolla hasta tal punto de provocarnos problemas serios de salud, debido a que nosotros mismos, con la manera de alimentarnos, inflamamos nuestro estómago. Con alimentos como el picante, la pimienta, la nuez moscada, con bebidas como el café, el alcohol, el vinagre, usado de manera muy continua, muy seguida, entonces usted va a inflamar su estómago y esta bacteria va a ocasionarles problemas de salud serios. Así que usted debe abandonar este tipo de alimentación y de ingerir este tipo de bebidas. Usted a continuación realizará la sencilla y poderosa receta. En la taza de la licuadora usted colocará una taza de gel de aloe vera o sábila, la maravillosa y poderosa sábila. Colocará una papa pelada cruda cortada en trozos y agregará una taza de agua. Usted va a licuarlo todo y va a filtrar y va a tomar este preparado por cucharadas, dos cucharadas cada dos horas por tres semanas. Si usted abandona estos alimentos y estas bebidas sumamente irritantes y prepara esta receta sencilla pero muy eficaz, usted en un mes comenzará a notar la curación de su estómago. Usted tendrá a raya esta bacteria. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi canal y mi blog para que conozca otras propiedades medicinales que tienen las plantas. Debajo de este video dejaremos el enlace a mi canal, a mi blog y a todas las redes sociales a las que pertenezco. Suscríbase a mi canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima edición, si Dios me lo permite.